Honorables parlamentarios, en primer lugar, permítanme agradecer a Parlaméricas, al Parlamento latinoamericano y caribeño y a la senadora Marcela Guerra por la invitación a participar en esta importante reunión sobre la acción parlamentaria contra el cambio climático. No existe un mejor momento para avanzar en este diálogo en América Latina y el Caribe. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático aprobados en diciembre pasado demuestran que la comunidad internacional se ha unido para tomar una nueva ruta hacia un desarrollo que sea benéfico para el clima, para nuestra prosperidad a largo plazo y para el bienestar de los habitantes del planeta. Para garantizar los beneficios que nos ofrece este nuevo camino, debemos hacer frente al cambio climático a través del diseño de políticas y mediante la movilización de los ciudadanos. Este es el enfoque del acuerdo alcanzado en París. El éxito de París está estrechamente vinculado con la puesta en práctica de los planes de acción climática de todos los países. Para ello, se requiere un liderazgo sin precedentes de los parlamentos. Se trata de lograr un cambio estructural en todas las sociedades hacia un mundo bajo en carbono. Ello exige marcos jurídicos, políticas públicas e instituciones que promuevan distintas formas de producir, de consumir, de vivir. Afortunadamente, el Acuerdo de París ha convocado el apoyo de empresas, inversionistas, ciudades, regiones, comunidades, comunidades indígenas, jóvenes y todos los que nos preocupamos por el hogar común que compartimos y que heredaremos a nuestros hijos. Por ello, debo subrayar la importancia de ratificar el Acuerdo de París a la brevedad. América Latina y el Caribe ha desempeñado un papel activo y relevante en los avances alcanzados. Ahora es el momento de demostrar la capacidad y la voluntad política de la región para cumplir los compromisos asumidos en París. La lucha contra el cambio climático está en el centro del desarrollo sostenible y para lograr los niveles de bienestar a los que aspiran los países. La respuesta legislativa debe ser coordinada, oportuna y enfocada en la acción inmediata de la sociedad en general. Esta reunión tiene una importancia singular y los felicito por haberse reunido para intercambiar ideas y concretar planes y acciones que aceleren la adopción de políticas nacionales. Ello nos permitirá superar los desafíos que nos imponen el cambio climático y el desarrollo sostenible. Al concluir este breve mensaje, permítanme asegurarles mi firme compromiso y el de la Secretaría de la Convención de Cambio Climático para apoyar sus labores y expresar la esperanza de que juntos podamos celebrar en un futuro próximo muchos avances para alcanzar un mundo sostenible. Les deseo mucho éxito en esta reunión.